hola bienvenido a mi canal si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental muchos estáis formándose en alguna disciplina o estáis adquiriendo nuevos estudios nueva nueva formación estáis estudiando cosas nuevas diferentes viene una nueva etapa se inicia un nuevo ciclo vienen nuevos propósitos de colaboraciones vienen nuevas propuestas viene una nueva visión de las cosas se te van a poner por delante cosas que ni te imaginas van a empezar a ocurrir delante de tus ojos vienen también momentos de reuniones de celebraciones de juntas con otras personas tienes mucha capacidad para cumplir tus objetivos pero tienes que marcarte esos objetivos tienes que marcarte unos objetivos para seguir en la línea para para algunos va a ser una etapa de nuevas oportunidades que van a empezar a estar apareciendo en tu vida y vas a tener la oportunidad de hacer algo completamente diferente cosas que no habías hecho hasta ahora en el tema laboral vienen muchísimos cambios todos positivos todos buenos todos cambios buenos traslados por trabajo te tienes que ir a trabajar a otro sitio puede que sea en otra ciudad en otro país otro vais a estar yendo y viniendo haciendo haciendo viajes por motivos de trabajo tu trabajo te va a obligar o te obliga a estarte desplazando de un sitio para otro es el final de una etapa donde vas a empezar a ver claridad donde empiezas a ver luz el tiempo de un mundo nuevo de posibilidades se van a presentar delante de ti es momento de empezar es un nuevo inicio un nuevo inicio de felicidad de éxito de prosperidad muchos estáis teniendo como una felicitación por vuestro trabajo por algo que habéis hecho habéis concluido un trabajo habéis hecho algo y estáis obteniendo felicitación para muchos también hay un cambio en el nivel del puesto de trabajo hay un ascenso vas a conseguir mejor puesto de trabajo y mejor pagado el dinero va a entrar por cuestiones de suerte va a haber motivos de suerte se van a presentar suertes con entrada de dinero digamos que empiezas momentos mágicos en tu vida la magia te va a estar rodeando es un comienzo exitoso en tu vida en todos los planos ¿de acuerdo? bueno y ahora vamos a ver como están las energías para las personas que estáis en una relación en una relación sentimental a ver hay cambios por parte tuya y por parte de tu pareja va a haber un resurgir va a haber algunos cambios vienen cambios porque ahora mismo tú te notas como que todas sus cosas están descolocadas como que tu vida está un poquito patas arriba tu pareja está decepcionada tu pareja ha sufrido una decepción tiene decepción y tú vas a tomar determinaciones vas a vas a a querer hacer cosas diferentes te sientes con mucha carga te vas a liberar te vas a liberar de carga te sientes con muchas obligaciones con mucha carga mucho trabajo y va a venir una llega una decepción llega una decepción una desilusión amorosa fuerte y grande un dolor inmenso próximamente sucederá próximamente es como que tu persona especial tiene muy buenas palabritas viene muy buenos actos y te convence y te habla y te dice pero no es no es todo lo que parece te vas a liberar de esta situación vas a vas a salir de esta situación te vas a marchar de esta situación tu pareja tampoco está bien tu pareja no duerme no descansa tiene alguna preocupación tiene algo que no le deja o no la deja estar bien hay algo que no tiene que tomar decisiones tiene que tomar decisiones y eso puede que traiga tanto malestar en la relación o en esta situación hay una situación que hay que tomar decisiones y el o ella también está mal tampoco está bien tampoco está bien en la relación tampoco está bien tiene desencanto tiene desilusión y tampoco está bien tampoco tampoco lo está y tu te vas a liberar de esta situación es como te quieres marchar de esta situación pero viene una mejora en tu situación a nivel personal viene una mejora es como que vas a vas a empezar a ver claridad vas a empezar a ver la luz y hay mucha conexión entre los dos hay mucha conexión puede que esto cambie de la noche a la mañana y el se determine toma una determinación hay conexiones por los dos hay amor por los dos y creo que bueno pues va a ocurrir cosas mágicas muy mágicas va a haber un cambio muy mágico o sea va a haber un cambio brutal porque tú es como que vas a disfrutar y vas a tocar el cielo con las manos bueno y ahora vemos como están las energías para las personas que si no tenéis no tenéis relación sentimental no tenéis una relación de pareja bueno vas a conocer a alguien vas a conocer a una persona y te vas a sentir muy bien te vas a sentir como que que tocas tocas las estrellas vas a vivir un mundo mágico pero antes va a tener que pasar algunas cosas antes de que de que vivas esa esa magia no vas a hacer algunos cambios vas a aligerar el equipaje te vas a quitar cosas de encima de cargas de obligaciones que ya no las vas a necesitar va a entrar en tu vida alguien nuevo bueno va a haber como varias alternativas o estás contactando estás hablando con varias personas o conoces a varias personas a la misma vez o vas a conocer a varias personas y es como que luego tendrás como esa esa cosa que no sabes te dice que te alejes de alguna situación de algún sitio te tienes que alejar porque se van a empezar a abrir puertas cuando tomes esa decisión que tengas paciencia que todo va a salir bien que todo va a ir bien pero mucha paciencia tus deseos los vas a ver concedidos y tus sueños también pero te hablan de paciencia y que tienes un nuevo trabajo por hacer en tu crecimiento personal en tu crecimiento espiritual tienes ahí mucho mucho que hacer para cambiar un poco el chi de esos pensamientos negativos con relación con respecto a las relaciones y a las parejas y cuando eso ocurra vas a disfrutar de nuevas relaciones sentimentales pero ahora mismo está un poco todo ahí como confundido bueno vamos a ver vamos a quedarnos para terminar con un mensaje el mensaje que tienen los arcángeles para ti vamos a ver que mensaje mensaje Rafael te espera algo mejor haz lo que sientas que es correcto una búsqueda espiritual vas a iniciar una búsqueda espiritual Rafael es el el arcángel que ahora mismo te está mandando el mensaje reza la honoración el arcángel Rafael para que te ayude en tu situación que estés atravesando y te ayude a conseguir tus sueños bueno pues esto es lo que tenemos suscríbete al canal porque con eso me ayudas muchísimo feliz día ¿no? 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 Gracias.